Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal Recetas de Cocinas Dalai. Hoy les traigo una receta de sopa de tortilla, a mi manera. Hay muchas formas de hacer la sopa de tortilla. Bueno, aquí yo tengo cuatro pechugas. Yo solo voy a utilizar, ejemplo, una pechuga con carne y su huesito y el resto le voy a quitar la carne y solo voy a utilizar el huesito para lo que es el caldito. Bueno, como ven, aquí ya le dejé casi todo lo que es el huesito, pero siempre le dejé carnita aquí. Así que se le quité todo lo que es lo grande de carne, se lo quité y solo dejé lo que está pegadito en el hueso a las cuatro y la voy a poner a cocer con sal. Bueno, y voy a utilizar también esta salsa que yo le llamo salsa a todo uso porque la utilizo para cualquier tipo de carne y sopas también. Bien, este, eso es lo que lo voy a poner a cocer con sal y esa salsa, nada más, por el momento. Bueno, le voy a poner, este, un poco, conforme, así, le voy a poner para que vaya cociéndose con sabor. Ya le puse la sal al gusto un poco, después vamos probando. Bueno, aquí tengo lo que son cinco tortillas, están frías y las voy a hacer pedacito. Y esto lo voy a utilizar para darle espesor a la sopa o al caldo. Bueno, ahí yo le saqué la mitad del caldo y en este poquito de caldo que tengo voy a echarle lo que son las tortillas. Después de esto, cuando esté un poquito suave, lo voy a dejar como por cinco minutos para que suavice un poco la tortilla y lo voy a licuar. Tenemos el pollo, lo vamos a deshebrar, le vamos a quitar toda la carnita y los huesos lo vamos a botar, solo vamos a ocupar lo que es la carnita. Como ven, así quedó ya, ya está bastante suave. Ahora lo que voy a hacer es licuarla. Bueno, así ya queda ya licuado, queda como un puré. Y ahora aquí le voy a agregar el resto del caldo. Y también le vamos a poner lo que es el pollo. Y aquí probamos como está de sal, si necesita más salsa. Y aquí yo voy a quedar al gusto de cada quien, como lo quieren con poca sal o le pueden agregar más salsa. Bueno, aquí ya está la receta terminada. Espero que les guste, que lo hagan, que compartan el video, que se suscriban a mi canal y si les gustó que le den like. Y también espero sus comentarios, que también yo los leo todos. Bueno, como ven, queda bien espesita. Queda súper rica y no lleva nada de consumir, lleva quesito, quedó muy rica. Bueno, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!